Ya cuantas veces me has pedido que te deje Y como quieres si el divorcio no me das Yo francamente no tengo ningún inconveniente Tienes derecho como yo a la libertad Que no me quieres me lo has dicho tantas veces Si eso dices tú pues yo razón de más Ya te perdí el respeto y todo ese cariño Perderte a ti es ganancia para mí no más Y deseo con toda mi alma Que mientras más pronto mejor me voy Te prometo que nunca en la vida Volverás a verme ni sabrás dónde estoy Ya cuantas veces me pediste que te diera Un poco más de amor que tal si te doy más Si así ya beso y me suplicas que te deje Y yo contenta cuando quieras tú dirás Y deseo con toda mi alma que mientras más pronto mejor me voy Te prometo que nunca en la vida volverás a verme Ni sabrás dónde estoy Te prometo que en cuanto me vaya será para siempre Y tú lo verás Ya ves que este amor no te fue suficiente Pues fue por mi orgullo que no te di más No te vas Por mi orgullo que no te Caitlin Y tú te vas Gracias.